Bienvenidos al siguiente avance, de inmediato conozcamos los titulares. A Líbano, México destaca en el mundo por su producción pesquera. Amigos, conozcamos el adelanto de nuestra nota curiosa. ¿Sabías que la basura puede ser fuente de riqueza? Y así concluimos el presente avance informativo. Recuerden que si ustedes desean ampliar estas y más informaciones, visiten nuestra página www.agrotendencia.tv ¡Gracias!